El San Pollo Prieto También de tu amor quiero con fervor yo saciar mi hambre El San Pollo Prieto, color de tu carne Tú tendrás que darme porque estoy hambrienta El San Pollo Dame también de tu amor Quiero con fervor yo saciar mi hambre El San Pollo Prieto, color de tu carne El San Pollo Prieto, color de tu carne Tú tendrás que darme porque estoy hambrienta Tú tendrás que darme porque estoy hambrienta El San Pollo Dame también de tu amor El San Pollo Dame también de tu amor Quiero con fervor yo saciar mi hambre Quiero con fervor yo saciar mi hambre ¡Gracias! 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 Porque estoy hambrienta Porque estoy hambrienta Tú tendrás que darme porque estoy hambrienta El San Pollo Dame también de tu amor El San Pollo Dame también de tu amor Quiero con fervor yo saciar mi hambre Quiero con fervor yo saciar mi hambre Oye Oye Y esto es Pa' que lo baile ¡Oscara! ¡Gracias! 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 El San Pollo Dame también de tu amor El San Pollo Dame también de tu amor El San Pollo Dame también de tu amor También de tu amor quiero con fervor yo saciar mi hambre Quiero con fervor yo saciar mi hambre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!